Vaya, estáis ciegos. Estáis ciegos. Ya no tienen cámaras exteriores. Toma, pilla esto. No, School Education ha muerto. A ver esa paem. Y esas claymores que hay que poner. No tengo claymores. Oh, oh. Nomad. Eso es. ¿Puedes poner una aquí abajo? ¿Puedes poner un claymores detrás? Nomad. Ok. Quizás podemos plantar, ¿no? Es la idea. Estúpido, dámelo. Dame tu defuse. Un sándwich. Cuidado atrás, eh. Como que cuidado atrás. Joder. Si a mí no me tiráis las piñas, estaría de puta madre, eh. Sí, así es re enemigo. Me juego tan bajo, tío. Sándwich. Below. A ver si pequé alguno. De momento. ¿Quién está ahí? Uno está debajo. Hay unos luces. Sí. Estoy muy frío. Oh, uno pesca en la derecha. Pesca en la derecha. Nice. ¿No mueve fuera? Síguete. El BG está abajo. Sigue aquí uno en la silla. Sigue uno ahí en la silla. Uno está probablemente debajo. Si te empiezas, puedes matarlo. Por la ventana, ¿sabes? Sí. O sea. El BG se va para arriba, eh. Ha tocado. Estuvo teniendo una silla. Hostia, esto es un problema, eh. Tienes un flash si quieres meter a Ella. Sí. Es que va a tocar eso, eh. Tenemos un cuartito. Vale, a ver. Voy a tirarte el flash al cuartito, le pusheas y yo pusheo al otro. Vale. Ahí va. Main. Perfecto. Perfecto. ¿Cuánto yo? No, aquí mejor. Lo que pasa es que como venga por abajo, bueno, le veo. Mira, tío. Mira, 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 mira. ¡Que soy buenísimo! ¿Por qué por la mañana? Que... Arron, arron, ¿no? In the map. Same, same spot, I think. Abajo, están abajo. ¿Sí? No, same, same. Que mentiroso. Estúpido, ¿por qué eres tan mentiroso? Es que no veía nada reforzado. Y digo, no creo que estén aquí. Sí, pero sí. Ahí tengo miedo de saltar. Estúpido, ven. ¿Para dónde ya subrayamos ahora? Perdón. La misma derecha, ¿no? Ah, voy atrás. Yo iría atrás, ¿eh? Yo no voy muy apropiado, la verdad. No, no te has puesto abrigo. Mira, el Jägger. ¿Puedo abrir la ventana? Sí. Dale. Vamos para allá. Vamos para allá. Venga. Hostia, que está abierto. Cinco, cuatro, tres, dos. Ven, ahí. Easy peasy. Estadio está tirado. Toma, a tonterito de riso. Corta atrás, corta atrás. Corta atrás, corta atrás. Voy a atender. Yo no estoy cubriendo nada. Estoy de tumbado en la ventana. Ostras, esa rana es loco. Ay, amiguito. Easy peasy. ¡Sí! ¡Cómo he matado ese! No creo, he dicho easy! Easy, easy! Le he hecho un wall-band a uno. ¡Al Levi! Ya, she spawned killing from Hookah. Let's do vertical, guys. Easy vertical win. Yo quiero main. Mareo, tío. ¿Por dónde vamos? Por la Liva. Espera, espera. Fuse. Le mete pa' esta al juego también. Este es igual de tonto que nosotros. Vamos a ver qué hay por aquí. Están abajo. Vamos a meterlos vertical. Ahí está la Levi aquí. Al Levi en Pinchu en... Muerta. Muerta. Buena, Enrique. No sabía que estábamos ahí, tío. No te he visto ahí. Yo sí, yo sí sabía que estábamos ahí. Menos mal, eh, si no? Ahí. Bueno, ahora vamos a suponer que están aquí. Porque no lo sé. Estúpido, ¿puedes cortar escaleras de ahí? Sí. Watch out, Seafors. Make holes. I can shoot them one more. There. In front of you, on the left. ¡Ay! No le vi. No le vi. Esto no me gusta de que os muráis, eh. ¿Cómo se dice archipos? Archives, no? Ah, no. Inoffice, inoffice. Inoffice, more or less. Tengo main steps vigilado, ¿vale? ¿Para? Close left, there. There, there, there. There, there, there. There, there. There, there. La práctica, ¿cómo está? Sí, a mí. Te lo he dicho. Oh, oh. There is a... Oh, oh. One friendly up, wait a run. I got you. 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 RelPo WC. No, eso no Gualbanea. Ha disparado como si fuese frontera. Hombre, tienes dos personas en punto. Tengo un drone en tu back Porque la gente no juega casi este mapa Vea chicos, cantad conmigo ¡Uno! He calculado mal Pero ha entrado uno, es lo importante Era Twitch Oye, ¿por qué aquí no has matado uno? Yo he matado a Twitch en las escaleras de fuera Lo que pasa es que es con delay Nice helmet No me dice nada Pero... Y es igual, man No se ha enterado de que era para ti ¡Yo! ¡Yo! Ya será menos, hombre I don't... Yes, you do... No... Yes, you... Yes, you did... En inglés, taxido I'm gonna die... Van a entrar guitarras He's in the window Can I bait him? Can I bait him? Can I bait him? No veo duda Open the door, open the door Ok, ok Refrag me, ok No sé si era así Va, refra... No, vaya A ver A ver A ver Abajo Abajo está la... ¿Por qué hay una cámara? ¿La la ha roto? Eh... Ninety Lleva un tiro de escopeta ¿Qué juego tan agresivo? ¿Qué pasa, Fran? ¿Por qué está todo desabierto? Ahí no está Yo te tengo hook away Es la que has visto tú, Enrique, sí Yo escucho 90 larga Está pegado el smoke A tu izquierda ahí Pasillo, pasillo Me da un carriacito, Enrique Estas escaleras Las de hookah Azules Una llana Esta vive vida ¿Probó? Pues se ha complicado No sé si ha sido lo que más he deseado Estúpido A derecha de la puerta A derecha de la puerta Ahí está Blue stores No ha sido buena idea Coge la pulse aquí Vale, así que van a jugar Le voy a regalar a este tío ¿Qué skin lleva? Unas sandalias Eso es Pues te vienes aquí Como buena lombriz australiana que eres Preparas el C4 Lo gracioso es que mientras colocas cosas como es un cristal les ves por ahí Viene back Viene back Atentos, ahí está back No te mueres Va a entrar a la oficina En 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 la oficina Creo que hay uno más 90 90 En la oficina 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 %H Joder, me det's tan muerto tú Ah, hay 90 ¿De arriba no? Yo diría que no piqué... ¡¡A cochina! Tres pa tres Un minuto cincuenta Si, me avisan Tienen el back Es el único problema BAK Saints Back Yanna hay tweets Tenemos mainsters Ahora la ha vuelto a llamar para la guerra de Ucrania Estuvo ayer aquí Lo que pasa es que ha dicho que no va a jugar mucho hasta la nueva season Esta semana no va a jugar A ver si viene luego Ayer se dio muy mal el stream En plan, perdimos... Horrible Don't pick Vale, si me voy a poner la mano Pones la manita encima En invierno y se te caliente Cuidado para que estés Han roto camas y todo No, vamos No tenemos camas Si sigue piqueando el monte vas a morir Se va a morir si sigue piqueando así No pick, no pick One minute, two doors We no have camp scene Main, main, main ¿Donde? Me estaba viendo un drone No Para atrás Inside, inside Shoot the goyo On the right of the draw Shoot the goyo Shoot the goyo Shoot the goyo Con 20 segundos Me coyo bro Shoot the goyo Shoot the goyo Ahí Tres segundos Para entrar No pique Ah, ya esta ahí GG Vamos Shot No, no Vete, vete Punto Va por dentro Ja, que buena Nice GG Hoy tiene mi 2 Fuera Bueno Mira que no hemos dicho por España al empezar pero nos hemos ganado Ja, 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 ja Ja, 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 ja Yo tengo un juego de golf Hostia, tiene un silenciador más grande que mi cabeza literal Literal Ja, 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 ja Vue Una Vue Una Vue Ice Vue No